¿Puedo comer fruta por la mañana, por la tarde, por la noche, antes de la comida, después de la comida? ¿Yo tengo cándida? ¿Puedo comer fruta? ¿Puedo comer fruta si soy intolerante a la fructosa? Bueno, todas estas preguntas me encanta responderlas, porque me tenéis loca con esto, sobre todo en consulta. Hay muchísimos mitos por ahí, por internet, que dan susto, como por ejemplo que la fruta engorda. Yo no sé quién ha sido el Einstein que ha dicho semejante cosa. La fruta es un alimento maravilloso porque es un alimento vivo, lleno de nutrientes, de vitaminas, de antioxidantes, y muchas de ellas son hasta medicinales. Entonces, ¿debo yo dejar de comer esta maravilla de la naturaleza porque tenga cándida? Pues mira, no. Tú tienes cándida porque tu terreno se ha desequilibrado. Es decir, te faltan cierto tipo de minerales y o vitaminas, tu terreno se ha desequilibrado y entonces la cándida, que es algo que tienes dentro, no es que venga de fuera, se ha desequilibrado y ha montado un poco de lío. Entonces, cuando tú tienes cándida, lo que estamos intentando es equilibrar el terreno, no matarte a ti de hambre y dejarte sin nutrientes. Entonces, ¿puedo comer fruta con la cándida? Por supuesto, debes comer fruta, pero hay que saber cómo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos perder peso, la fruta puede ser un aliado maravilloso. ¿Por qué? La fruta tiene fibra y lo que hace es dar sensación de saciedad. Si lo que pretendes es adelgazar, tómate la fruta justo después de la comida y de la cena, porque de esta manera tendrás una sensación de saciedad, no querrás comer más y además retrasarás tu digestión. Si lo que tienes es diabetes, ¿cómo tienes que comer la fruta? Pues procura no tomarla nunca sola. ¿Por qué? Porque la fruta efectivamente tiene azúcar. No es el azúcar que pueda tener una harina o una bollería industrial, es un azúcar que se llama fructosa. No se sintetiza igual, la fructosa se sintetiza en el intestino delgado, no en el hígado. Pero si es verdad que la fruta en los diabéticos tiene la capacidad de hacer fu, fu, es decir, os pega un subidón muy grande y luego una bajada muy grande. Entonces, ¿de qué manera podemos retrasar fu ese subidón? Pues metiéndole proteína o grasas. Entonces, ¿cuándo debe tomar la fruta un diabético? Pues siempre después de una comida o si la va a tomar sola después de comer la fruta o antes de comer la fruta, tomar algo de proteína animal o algo de grasa. Es decir, si vas a hacer una merienda, pues tómate un bocadillo de jamón y luego una fruta. ¿De acuerdo? Porque así, si tú tomas la fruta sola, te va a pegar una subida instantánea muy rápida. Si por el contrario lo que tienes es diabetes gestacional, que es una diabetes producto de un follón hormonal que se da en algunas embarazadas, pues tendrás que evitar la fruta durante la parte de la mañana. ¿Por qué? Porque durante la parte de la mañana es cuando las hormonas están más altas y es cuando más reacción te puede hacer ese azúcar. Entonces, si tienes diabetes gestacional, toma la fruta a partir de las 2 de la tarde en adelante y puedes hacer lo mismo que los de la diabetes tipo 2, tomarla acompañada de proteínas o grasas sanas que van a hacer que el pico de índice glucémico no sea tan alto. Pero, si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, intestino permeable, intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano y todas estas cosas de las que yo os he estado hablando todo el rato, lo que vas a hacer es quitar la fruta de las comidas. La vas a tomar sola. ¿Por qué? Porque de la misma manera que si estabas intentando adelgazar, te llenaba, te hacía sentir saciado y retrasaba la digestión, los que tenéis problemas digestivos ya os sentís hinchados de por sí, con lo cual no es nada de buena idea meter la fruta. Y además, esa fruta va a retardar la digestión. Y en gente que tenéis ese follón de bacterias intestinales, lo último que necesitáis es una digestión lenta. Necesitáis que la digestión vaya lo más rápida posible. Como estáis viendo, se puede tomar la fruta dependiendo de lo que queramos hacer con ella. De la misma manera que no para todos es la misma regla. Habrá frutas que a ti te sienten peor y a mí me sienten mejor. Pero es que también depende de cómo es tu organismo. No hay una regla estándar. Desde luego, si tienes cándida, lo último que has de hacer es quitarte la fruta. Y para todos aquellos que en consulta me decís, no, no, yo no puedo comer fruta, me pongo fatal, porque me han dicho que tengo intolerancia a la fructosa. Claro, a mí se me ponen los pelos de punta, porque dudo mucho que tengas una intolerancia a la fructosa. La intolerancia a la fructosa es una condición muy rara, genética, que se da en muy poquita gente. Y es que te falta una enzima que se llama la aldolásabe. Cuando a ti te falta esta enzima, si tú tomas fruta o sacarosa, es decir, cualquier azúcar, automáticamente tus niveles de insulina se disparan y entras en hipoglucemia y tus niveles de ácido úrico se disparan entrando en fallo hepático. Y ahora diréis, oh, pues va a ser que yo no tengo intolerancia a la fructosa. Claro, porque lo que tú tienes es un síndrome de mala absorción de la fructosa, que es muy diferente a la intolerancia a la fructosa. ¿Y por qué tienes esa mala absorción? Pues muy sencillo, porque tienes un hígado graso y no admite ya más azúcar ni más grasa ni absolutamente nada más que lo mandes. Se soluciona, por supuesto, arreglate el hígado, soluciona ese hígado graso y ya verás cómo vas a poder tolerar la fructosa. Sea lo que sea, lo que te pase, consulta con algún profesional, porque siempre habrá un momento del día donde tú podrás tomar la fruta y debes tomar la fruta. Esta maravilla que nos da la naturaleza está repleta de cosas que son súper beneficiosas para tu salud. Yo espero haberos aclarado estas dudas que tenéis con la fruta y que me volvéis bastante loca en consulta. Yo suelo recomendar que en el desayuno arranquéis con una fruta o un buen cóctel de frutas o un buen batido de frutas. Sí que os suelo recomendar que no separéis la fruta de la pulpa. En la pulpa está la fibra que hace que ese azúcar no se absorba tan rápido. Entonces, no os hagáis zumos, haceros batidos para que conserve toda la pulpa y así sea mucho más sana y podáis beneficiaros de todas las cosas buenas que tiene la fruta. Luego, suelo recomendar que a media mañana toméis fruta. Es el mejor momento del día, salvo que tengas una diabetes gestacional o seas diabético que también viene muy bien en ese momento la fruta porque los diabéticos, no todos, porque cada uno sois un mundo, soléis tener un pico de insulina muy alto, es decir, soléis tender a bajadas muy gordas de azúcar durante las 11, 12, 1 de la mañana, de la tarde. Entonces, en ese momento es genial para aprovechar la fruta sin comerla con nada más. Si estás intentando adelgazar, una buena fruta te va a saciar. Si tienes cándida, a media mañana es fenomenal. Luego, a la hora de la comida, si estás intentando solucionar un problema intestinal, no tomes fruta después de comer, pero si lo que quieres es adelgazar, toma fruta después de comer. ¿Qué tienes diabetes? Toma fruta después de comer. En la merienda, pues ahí cada uno como le apetezca y quiera. Y en la cena, pues volvemos a la misma historia. Si estás con un problema digestivo, donde en cuanto que comes cualquier cosa te produce gases o tienes una candidiasis, no tomes fruta después de la comida, que eso se va a hinchar todavía más y va a ser mucho más difícil la digestión, va a ser más lenta. Pero sin embargo, si tienes diabetes, has de tomar fruta después de la cena. Bueno, chicos, yo me despido, no sin antes recordaros que si tú pones luz en aquello que desconoces, el miedo siempre desaparece. Un beso grande.